6. Donde no estén dadas las condiciones estructurales iglicias, no lo hemos hablado. Sí, lo hablamos en conjunto con la primera, digamos, como se habló en el caso 1. Sí, debemos hacer participación, debemos, en el caso 1, no, en el 2 me parece. Sí, en el 1, porque estamos hablando de comercio, en el 1 debemos hacer que la comunidad participe para poder... Siempre, obviamente, primereando, digamos, que el Estado es el que se tiene que hacer, pero en el caso de que el Estado no resuelva... En el caso de que el Estado no resuelva... En el caso de que el Estado no resuelva, bueno, y, sí, concurrir a los medios... Ahí hemos dicho de hacer ferias... De tortas y tartas... A eso se usa un montón. Ferias de tortas, rifas... Tartas, rifas para poder... Sí, acercar a los padres que también, digamos, muchos de los padres por ahí de las escuelas marginales son albañiles, trabajan en electricidad, entonces ellos mismos también pueden colaborar, digamos... Y, en ese sentido, quizá ellos no pueden ayudar a sus hijos en el aprendizaje del día cotidiano, quizá porque nunca fueron a la escuela ellos o porque llegaron a años anteriores, pero sí hacerlos parte del crecimiento de sus hijos. Van a ayudar a solucionarlas. Ajá. Desde otro lado. Claro. Ayudar desde otro lado... A la educación de sus hijos. Ajá. ¿Cómo aportar? Ajá, está bien. Siete. Donde alumnos están intoxicados, consuman drogas... ¿Qué haces ahí? Ajá. Porque es lo que hablaba justamente de la nota, que la maestra no sabía qué hacer, cómo... Sí, sí, cómo... ¿Excluirlo o no? Es que necesitamos tratando de integrar siempre... Me parece que ahí es importantísimo el trabajo con docentes... En equipo, sí. Claro, con trabajo en equipo entre docentes, padres... Mi compañero fumaban en el techo y yo no iba a un colegio que se suponía dentro de todo... ¿Pero qué fumaban? Fumaban maríbaros en el techo del colegio. En las obras libres. Y bueno, ahí habría que trabajar, digamos, con el Ministerio de Salud... Y lo sabía la directora. Y quizá un poco fomentar el... Sí, algunos talleres, quizá. Talleres, claro, sobre... Sobre la adicción. Sobre la adicción. Ver si hay alguno que tiene alguna adicción muy, muy grande. También tratar de llevarlo a rehabilitación, no sé. Sí, mi tía, por ejemplo, que es psicopedagoga, está en el gabinete, labura muchísimo. Sábado a la noche y tal, tuvo sobredosis y va para el hospital. O sea, que el laburo del psicopedagoga realmente tiene que ser el laburo del psicopedagogo. El gabinete que... En el caso de mi escuela estaba, pero era una psicóloga que iba a cumplir horas nomás. Entonces, como que exigir que realmente el gabinete funcione como lo que es. Un gabinete de apoyo... Yo no sé, yo no sé si... ¿Qué pasa con los gabinetes psicopedagogos en todos los colegios? No sé si es que no los exigen como tienen que exigirlos. Para virlos o... Igual no sé si el gabinete... El gabinete psicopedagogo, por ejemplo, podría resolver estas problemáticas. Mi tía ha hecho, por medio de abogados, logrado restricciones a chicas que las novias las pegan. Claro. Para que por lo menos de la escuela a la casa la chica pueda ir tranquila. Ha estado en casos de chicos buenos con drogas. Chicos que han fallecido por estar delinquiendo en el momento de estar drogados. En el momento que delinquían. Después, qué sé yo... Una que tenía a la madre con esquizofrenia. Entonces tuvo que... O sea, en eso siempre tuvo que acompañar. Era sumamente... Este es el compromiso de los docentes ahí. Sí. Era su... Sí, porque había... Tenía otra compañía del gabinete que no le importaba tanto. Por eso. Entonces, también pasa por decir... Bueno, si el gabinete apunta a esto, exijamos que se cumpla. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Creo que en muchos lados. Bueno, el gabinete no funciona, no funciona. Listo. Y la dejan a la persona... Al menos me pasa en mi escuela. Que era una mujer que iba a cumplir horas. O bien, la misma docente que... Digamos, más allá de la función del gabinete, que sí me parece que es el responsable. La docente que solo va, da clases, vuelve a su casa y el trabajo se termina. Digamos, hay docentes que son mucho más comprometidos y son las que pueden generar estas instancias como de... Que hablamos antes de hacer ferias. De, digamos... Comprometerse. De las maestras con los padres. Y a mí me parece que también al tema de la drogadicción, igual con otras problemáticas, creo que quizá se resuelve también mucho por ahí fomentando un poco el arte, la pintura, la música. Me parece que para esos lados, digamos, como que quizá se pueden ver representados por los docentes porque son docentes diferentes y pueden ayudar, digamos, como a salir un poco de eso. Creo que puede ser una forma... Había como propuestas en que la currícula extendiera sus horas, digamos, y en esas horas no sea solo... O actividades físicas. Claro, no sea solo, bueno, más clase de historia, más... Sino que pueda haber actividades recreativas, deportivas, artísticas, culturales, qué sé yo. Que también promuevan el desarrollo del alumno desde otras capacidades. Sí. Me parece que eso también sirve para que el chico no esté en la calle haciendo nada. Y la escuela sigue siendo la convención. La convención, sí. La jornada extendida, ¿qué se le dice? No sé, talleres, idiomas, hay un montón de cosas. Donde quizá lo que se debería rever es esta cuestión de la estricta evaluación, ¿no es cierto? Una, hay veces que los chicos odian inglés, pero porque sigue con esa misma lógica de, bueno, te tomo la prueba, qué sé yo, ¿y para ellos algo extraño? Lo importante no sea la evaluación, sino el proceso. Claro, el proceso de aprendizaje. Ale está escribiendo, por eso nos demoramos, profe. Donde no haya acompañamiento del cuerpo docente o directivos de la institución, porque siempre aplicamos, vamos a eso, pero puede pasar que no te den bola, ¿qué haces? Y ahí recorriendo al Ministerio de Educación, ¿qué te queda por hacer? Si vos no podés sola, no tenés compañero. Pero algún docente, digamos, como no bajar los brazos en el sentido de que si la institución y los directivos... O sea, siempre va a haber alguien que piense más o menos parecido a vos, entonces cuando, yo creo, ¿no? Que cuando se ve el trabajo, aunque sea de dos en conjunto, por ahí y se ven buenos resultados, quizá el resto pueda copiar esa actitud, digamos, ¿no? Si, si no, eso, el trabajo con padres o bien directo al Ministerio, ¿te acordás que lo dijo el secretario? Si. En el caso, por ejemplo, dijo que era muy puntual cuando la madre no manda al chico al colegio. Claro. Que vos podés ya, este, bueno, si el director no te dio bola, ir al Ministerio, porque el chico no tiene que dejar de ir. 9. Falta de acompañamiento de los padres. Y la escuela se le tendría que, bueno, de nuevo lo mismo. Cuando no hay padres responsables que se hagan cargo de los hijos porque no pueden o no quieren, no le queda otra al docente que asumirá ese rol. Y quizá deberíamos como buscar alguna estrategia de cómo atraer al padre, digamos, a las reuniones o generar otra instancia que no sea una reunión quizá tan formal para que, digamos, puedan acceder. Quizá los cuadernos de comunicados. Si, podemos usar los cuadernos de comunicados, se puede hacer reuniones en otro horario o un fin de semana quizá. O bueno. Porque hay muchos padres que no pueden ir realmente porque trabajan, digamos. Si. O para que tengas redes sociales, les usamos un mail. Claro. Si no pueden ir o algo, que si bueno, demes un mail y yo les cuento si. Si, porque creo que sería un extremo decir, el docente tiene que ir a la casa. No, no, no. Hay docentes que no lo hacen, pero me parece que tienen una responsabilidad. No. Si. Si. Yo, bueno, conocí profesores en los que decías, se enteraban que un chico no iba y ¿por qué no fuiste? No, porque no sé, no. Si, tener acceso a los teléfonos de los padres, porque quizá hay casos que son como más particulares. Para tratar algunas cuestiones o, si, las redes sociales también. Si, porque por ahí voy a decir, le mandes la nota en el cuaderno comunicado, pero capaz que ni leen. No, no le revisen la mochila, el dinero se olvide de mostrar. Bueno, para eso también la directora, si, llega a distancia de llamar al padre. Si, aparte también, por ejemplo, comentarle los logros del niño, porque por ahí, viste, va a decir, siempre son todo quejas, su hijo, su hijo, su hijo. Decir, miren como está progresando, la semana pasada estaba mal en esto, pero ahora, que ellos vean el progreso de sus hijos para que también se incentiven.